¿Sabías que quitar la contraseña olvidada de un iPhone es más fácil de lo que parece? Claro, cuando has olvidado la contraseña de tu iPhone, este entra en una pantalla indicándote de que no está disponible y claramente sin la contraseña se hace imposible salir de ella. Hoy en Tenochar Spanish vas a aprender cómo puedes quitar la pantalla de que el iPhone no está disponible o simplemente eliminar la contraseña si la has olvidado sin utilizar un ordenador. Para este método sin PC se hace necesario cumplir ciertos requisitos y es que tu iPhone tiene que estar conectado a una red Wi-Fi, que esté en la versión de iOS 15.2 o posterior y por supuesto conocer la contraseña de la cuenta de Apple ID que está vinculada. Si cuentas con esta información y cumples con los requisitos, pues simplemente debes ingresar la contraseña de forma incorrecta varias veces. Verás en la esquina inferior derecha una opción que dice borrar iPhone o en su defecto, olvidaste el código del iPhone. Haz clic en esta parte y te dará los detalles indicándote de que se van a borrar todos los datos del dispositivo. Es algo que es necesario ya sea que utilices o no un ordenador. El iPhone se va a restablecer de fábrica y va a borrar toda la información. Si estás de acuerdo, haz clic nuevamente en la parte que dice borrar iPhone y ahora tienes que ingresar la contraseña de la cuenta de Apple ID. Al ponerla de forma correcta, vas a ver que el iPhone la va a aceptar y nuevamente haz clic en la parte que dice borrar iPhone. De manera automática, el dispositivo se va a reiniciar y te presentará el logo de la manzana en conjunto con esta barra de carga. Espera unos 5 o 10 minutos hasta que se complete el restablecimiento del dispositivo. Posterior a este proceso, solo tienes que empezar a configurar tu iPhone que está en la pantalla de Hello. Elige el idioma, elige el país y también agrega una red Wi-Fi para que puedas activarlo. Al pasar el tiempo, verás que estarás en la pantalla de bienvenida y con simplemente deslizar hacia arriba, te encontrarás en la pantalla de inicio. A partir de aquí, puedes empezar a darle un uso totalmente normal a tu iPhone. También puedes vincular una cuenta de Apple ID nueva o simplemente crear una desde cero. Si tienes una copia de seguridad realizada en la nube de iCloud o en el ordenador, la puedes restaurar para que puedas tener toda tu información de regreso. Si no cuentas con los requisitos mencionados anteriormente o simplemente el botón borrar iPhone no te aparece, existe otro método, pero en este caso deberás utilizar un ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS. Descarga el software de 4UKey que te dejaré en la descripción de este video y simplemente sigue los pasos para que puedas desbloquear cualquier contraseña de pantalla sin importar los requisitos. Si el video te ha funcionado y te ha resultado útil, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Si tienes alguna duda o algún comentario, también la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Esto es Tennochal Spanish, nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video.